Niño precioso, más que diamantes, mi sueño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme petarico, te levanto mi humilde voz. Niño precioso, más que diamantes, mi sueño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme estretanto, te levanto mi humilde voz. Duerme chiquitito, que voy a ser frío, cuere chiquitito, yo velaré. Niño precioso, más que diamantes, mi sueño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme estretanto, te levanto mi humilde voz. ¡Gracias! Rock Rock, the holly rock rock, the ivy rock rock, the mistletoe. Decorate the tree for everyone to see. Rock Rock, the mistletoe rock rock, the mistletoe rock rock, rock 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!